Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2023. Y hoy quería hacer una pequeña charla sobre la cultura financiera, sobre todo para los jóvenes. Entonces, bueno, no sé si en las escuelas, no sé si en el hogar, pero desde luego lo que nos falta es una cultura del ahorro brutal. Todo son excusas porque todo se basa en el consumo. Todo se basa en las sensaciones, en los sentimientos, en las recompensas inmediatas. Inmediatas y siempre insuficientes. Yo acabo de subir o tener una recompensa inmediata, una emoción inmediata, en el momento que la he tenido y ya se me ha pasado. Yo necesito otra. Entonces, esto nos lleva en muchos casos a un consumo exagerado, superlativo. Yo este año he hecho casi 1.500 rentas y puedo asegurar que el nivel de ahorro que existe y sobre todo el nivel de consumo no imprescindible es algo realmente exagerado. Entonces, yo propongo siempre, y desde aquí lo voy a defender, que cualquier persona joven, adolescente, que ha terminado sus estudios, a ser preferible que fueran estudios universitarios con carreras o grados de futuro para 2030-2050, no siempre va a valer un grado medio o un grado superior o sobre todo de la teoría del esfuerzo mínimo sobre, dijéramos, formación que tenga poca salida. Eso nos puede conducir a dónde voy a poder trabajar en el futuro o a dónde no voy a poder trabajar o a cuánto voy a cobrar o a cuánto no voy a cobrar. Ahora mismo tenemos el salario mínimo interprofesional, creo que en 1.080 euros. Evidentemente, con 1.080 euros una persona no se puede emancipar, con 1.080 euros una persona no puede comer, no puede vivir, no puede pagar una casa, en propiedad o en alquiler, más el consumo, más el resto de los gastos. En cualquier caso, siempre, siempre, siempre tenemos que tener la cultura del ahorro, de tener un colchón financiero, un punto cero que no sea cero, para poder soportar cualquier crisis o cualquier necesidad que tengamos. Entonces, el principio de la austeridad financiera es fundamental. No podemos gastarnos todo lo que ganamos. ¿Cómo diría yo? A ver, una persona que gana 1.300, tiene que esforzarse en ahorrar 150 o 200 y durante tiempo. Hay que hacer un colchón. Una persona que gana 1.500, lo mismo, tiene que esforzarse en ahorrar 300 durante un tiempo y hacer un colchón. ¿Es posible? No, no es posible. Pues sí es posible, porque si observamos los jóvenes de 18 años a 28 o de 18 a 30, todos llevan coche nuevo. Coche nuevo o es usado, pero de gama relevante. Entonces, prácticamente la totalidad de los jóvenes están pagando una cuota financiera para comprarse una moto o para comprarse un coche durante 3 años, 5, 7 u 8. Entonces, esa no puede ser la primera inversión de los jóvenes con un primer trabajo. Aunque puedan no estar independizados y estar en casa o en domicilio familiar, no puede ser la primera cuota financiera la inversión de un coche o una moto, donde puede hacer falta para trabajar, etc. La primera inversión tiene que ser ahorrar el colchón financiero de la vida. La primera, antes que el coche y la moto y después antes que una vivienda. Entonces, hay que adquirir esa cultura financiera sí o sí. Y igual que si tuviera el préstamo del coche de 300 euros o el de la moto de 200 y lo pagaría, pues igualmente si gano 1.200 o gano 1.500, cada mes separo 200, 300, como si tuviera ese préstamo, que es, va a una cuenta que no toco. Y en función de mis ingresos y de ese esfuerzo financiero que me... Ese esfuerzo financiero me debe dejar sin poder irme de vacaciones. Y no pasa nada por no poder irse de vacaciones cuando estoy haciendo el colchón financiero de mi vida. El colchón financiero de mi vida es inviolable. Entonces, después de que yo empiece a trabajar, 3 años o 5 años hay que hacer el colchón financiero de la vida. Y esa inversión de esos 3 o 5 años en los cuales no me voy de vacaciones, no vivo al día, no me gasto la extra de verano y no me gasto la extra de diciembre, se ahorra. No me voy los puentes, estoy 3 o 5 años haciendo una vida tranquila, ordenada, con mi pareja si la tengo yo solo, pero esos 5 años tienen que ser 3 o 5 años los más felices de mi vida, porque son en los que estoy haciendo el colchón financiero de mi vida, que yo llamo. Y eso lo pueden hacer todos porque todos se compran un coche en esa edad antes que afrontar el tema de vivienda. Entonces, es así de sencillo y tiene que hacerse con ilusión porque es ahorrar de entre 15.000 a 30.000 euros con ese coste equivalente financiero de lo que ponía en un coche o en una moto y ese dinero es intocable. Para siempre. A partir de ahí que tengo ese dinero, me haya costado 2 años, 3, 4 o 5, en los cuales mi autoconsumo ha sido el mínimo. Una vez que yo tengo 18.000 o 30.000 euros ahorrados, ya soy otra persona. Eso tendría que ir incluido en la formación de las personas. Tenía que ir incluido, incluso también en la familia, explicarlo y obligarlo. Bueno, obligarlo no, pero explicarlo para hacerlo. Tenía que ir incluido en el bachiller o en la ESO, no lo sé. Incluso en un grado universitario también tendría que ir incluido. Tienen ustedes, ahora les queda que empiezan a trabajar por ahorrar para hacer el colchón financiero de la vida. Una vez que termino de hacer el colchón financiero de la vida, entonces es cuando he terminado mi proceso. O sea, el punto cero de dinero nunca puede ser cero. El punto cero debe llevar incluido el colchón financiero. Y sí se puede hacer. Por lo que he explicado ya antes, previamente, de las inversiones que se realizan y del consumo que la vida lleva aparejado. Una vez que tengo ese colchón financiero, según lo que hagan yo o la familia, ya se puede uno plantear en qué se invierte. O cómo, pero si se sigue utilizando después un criterio de consumo moderado, se debería poder ahorrar para tener la entrada, clásicamente, de lo que es un piso. Es que no vale siempre decir con lo que se gana, con lo que se gana no se puede ahorrar. Es que no se puede ahorrar exactamente porque la cultura financiera del ahorro y del consumo, dijéramos, no necesario, turismo ocio, es el primer concepto de gasto. Y ahora se hacen encuestas a jóvenes o a mayores y dicen, ¿qué es lo fundamental para ti? Pues eso, el ocio. Sin el ocio y sin viajar, la gente no vive. Entonces hay luego problemas financieros. Entonces las personas tienen que elegir. No vale decir que tengo que llevar esta vida porque eso es insalvable. Y luego decir que cobro poco o que no se puede ahorrar, que no se puede comer, que no se puede uno comprar un piso, que ahora llega la vuelta al cole y es una tragedia la vuelta al cole. Y son 500 euros, 600, 1000. La vuelta al cole tenía que estar presupuestada en una familia desde enero. Y decir, bueno, pues la paga extra de junio es para el cole. No, no, ahora es que el cole me lo tendría que pagar el Estado, tendría que ser gratis. ¿Y tus vacaciones? ¿Cuántas son las vacaciones? ¿2.000, 3.000, 4.000? ¿Cuántos son los puentes? El puente de la purisma, el puente de Santiago-Santana, escapada el fin de semana, todos los domingos, los restaurantes, el ocio, el sin parar, el sin vivir, el viajar, el avión, el booking, el bus tal, el tren, el ave, la han puesto barato, han conseguido un sollo, todo el día hay que gastarlo todo. El corte inglés, venga la tarjeta a tres meses, a seis meses, a doce meses. Entonces, bueno, en definitiva, la cultura financiera del ahorro, el colchón financiero. Hay que aprenderlo en casa, hay que enseñarlo en casa y después hay que practicarlo. Es decir, cuando empiezo a trabajar, la cultura financiera del ahorro. Eso es lo que me va a dar el que yo pueda tener después un orden y realmente después se pueda tener cosas, pueda tener un piso, pueda tener un coche, pero habiendo terminado todo el proceso, digamos, de cultura financiera que tiene que estar basada más en el ahorro que en el consumo. Este es mi consejo de hoy.